Tenemos el ganador aquí en Ashby Lumbre, en la ciudad de Concord. ¿Cuál era la frase, canal? Barzón, yo escucho al chiquilín. Barzón, yo escucho al chiquilín, era la frase que dice hace ratito. Se ganó este premio. ¿Te va a servir para tu charla? Claro que sí. ¿Qué es lo que haces? Cortar, demoler, cortar madera. Es buenísimo para la madera, para cortar Chirac, demolición. Eso. ¿Original de dónde? Santa María, Cespotina, Jalisco. Un paisano de Jalisco. Ahora vos paredes de suyo, papá. Felicidades y gracias. Eso, beso, beso.